Opción, New York, que mejor forma de comunicación, Opción, New York, de todo un poco pero de lo mejor. Opción, New York, que mejor forma de comunicación, Opción, New York, Opción, New York. Muy buenas noches mi gente, ya estamos aquí de nuevo en tu revista diaria informativa que es Opción, New York, tu única opción. Me encuentro acompañada de Marielly en casita con su barriguita ahí, con su marido que siempre me está mimando, con esa pancita. Y suazo en este rojo buscamos una novia para Día de Zambal. Vamos a hacer un reality aquí, buscando una novia para suazo. Antes del 14 de febrero. Marielly, está deprimido. Marielly, todo lo contrario. Después del 14. No se están buscando. No se están buscando. No queremos compromiso para el 14 de febrero. No, no, no. No, para nada, para nada, señores. Hay que decir que, bueno, un abrazo a esa embarazada que está ahí para ti, Carolyn. Y ya ustedes saben, nosotros estamos aquí con la situación de los pasajeros todavía permanecen en la aerolínea esperando los análisis. Todavía muchas personas no han logrado que se que le llegue su tiempo, que le llegue su cita para el laboratorio, hacerle su análisis y poder viajar de regreso a Estados Unidos. Y la situación del coronavirus sigue siendo de gran preocupación en todo el país. Pues ahora mismo el problema es, señores, que hay duda, muy seria, dudas con relación a si van a llegar las inyecciones como se prometieron. Porque las grandes compañías fabricantes de estas inyecciones la están vendiendo más cara a los países ricos. Se dice que Israel, se dice que Gran Bretaña, Canadá y Estados Unidos y otros países están acaparando la producción. De tal manera que en países como lo nuestro, aunque ya tenemos contrato, aunque ya vimos inicial, aunque llenemos un depósito, sé que estamos nerviosos porque posiblemente esas grandes compañías, la Pfizer, la AstraZeneca, no nos cumplan. De tal manera que es muy, muy preocupante esta situación. Asimismo es suazo, es muy preocupante y ahí mismo derivando del tema, pero acá en Estados Unidos, según las estadísticas, de que de la cantidad de vacunas que están supuestas de estar puestas acá entre nosotros, los ciudadanos, de que solamente se ha utilizado casi la mitad, todavía no ha llegado literalmente a la mitad, y que hay una variante en el sentido de retrasos, también de muchas personas que ya tienen sus appointments, mejor dicho, citas, que se han sido canceladas para ponerle la vacuna porque ya están agotadas literalmente. Entonces así es, está funcionando acá en Estados Unidos. Aparte de eso, la vacuna del Reino Unido, AstraZeneca, solo será para menores de 65 años de edad. Esto lo afirmó los funcionarios de salud del Instituto Robert Koch de Alemania, porque no hay datos suficientes sobre la eficacia de esta, dicha vacuna para el grupo de edad en 65 años en adelante. O sea, no califica. Sí. Y hay varias, como bien tú mencionas esa de Reino Unido, Carol, y también hay varias compañías que tienen esta vacuna del coronavirus. Y aún así ha habido tantas compañías, pues al parecer no están dando abasto con las demandas. Y en los países que se han visto más afectados, como estamos hablando de los países europeos, Estados Unidos, que son con mayor población y que se han visto mucho más afectadas por el coronavirus. Entonces se está viendo un poquito peligrosa la situación en la República Dominicana con la llegada de esta vacuna, porque pues se le está dando prioridad a esos países y al no dar abasto, pues. Y además en la República Dominicana, yo creo que esos acuerdos de salud deben de chequearlos bien también, porque las pruebas de coronavirus, estas pruebas rápidas, están teniendo problemas para llegar. Estamos viendo que en los hospitales se están haciendo listados larguísimos de personas que se anotan y duran hasta dos y tres semanas esperando para hacerse una prueba rápida. O sea, que esos acuerdos de salud allá hay que chequearlos bien y ver con cuáles compañías son que están haciendo, bueno, que están pidiendo esas pruebas y también la vacuna, porque si no la salud va a seguir pues degradándose allá y ya estamos viendo bastantes muertes en los últimos días por el COVID. Sí, es muy lamentable la situación en realidad y ahí mismo interrumpiendo, te suazo, disculpa, pero quiero hacerle una pregunta a ustedes básicamente. ¿Quiénes de ustedes se han hecho ya la prueba del COVID-19? ¿O cómo se la han hecho? ¿De qué forma? Bueno, en mi caso me ha tocado la rápida y también la que tarda tres días. ¿Disculpa? ¿Cuál rápida es la que te ha hecho? ¿La que va con la salud? La que da, no, es la nasal, pero que tarda unos 30 minutos en salir el resultado y también hay la misma nasal, pero que se envía a un laboratorio y tarda tres días para hacerse, o sea, para dar el resultado. Es en el CDMD, aquí en New Jersey, donde me la he hecho y pues los resultados, gracias a Dios. ¿Favorables para vos? Bueno, bueno, mira, yo no me he hecho la prueba y realmente a mí me dio coronavirus, pero mi hermana se hizo la prueba y nosotros atravesamos, como quien dice, el coronavirus juntos en la casa. Era en ese tiempo que había mucho temor de ir a los hospitales, donde había muchas situaciones bien difíciles en hospitales y había mucha precariedad. Es decir, tú te aparecías en un hospital y tú tenías que hacer filas y entonces, por ejemplo, en el caso mío, que yo no estaba seguro de que lo tuviera, mi hermana sí la tenía y sabíamos que lo tenía, pero uno tenía temor de irse a un hospital y enfermarse más, tú sabes, o lo que fuera. Ahora que tenemos más claridad de cómo andan las cosas y ahora que uno tiene, ya sabe que hay más medicamentos, hay más capacidades médicas para. Tú sabes que antes la primera cosa que le hacían era que le ponían le ponían el oxígeno y ya ya yo tenía información de que la gente que la muerte en Estados Unidos, en gran medida eran muchas personas que estaban poniendo oxígeno, entonces no queríamos saber de hospital en ese tiempo, por eso yo no me la hice. Y como después de eso ha estado bien, pues ya tú sabes, pero el tema es que como tú me decía Marielis, sí, es cierto, aquí se ha acabado varias veces la prueba PCR. Se han acabado y imagínate si esa prueba que son más común para obtenerla ha sido dificultoso. ¿Qué va a ocurrir si para la fecha que se nos ha prometido, que en marzo creo yo, en marzo, que se van a traer la prueba de AstraZeneca no aparecen? ¿Qué podemos hacer si ya nosotros le dimos una gran parte de dinero a esa compañía? Cuando digo nosotros, digo el Estado Dominicano, también a la Pfizer se le está entregando una cantidad de dinero importante para que nos suministre también de sus inyecciones. Entonces, si esto ocurre, sería una tragedia para nuestro país, aunque sabemos que ya muchos países del continente están comprando la rusa, que es muy buena, que es muy efectiva y que además de eso son fabricantes muy eficientes los rusos. Pero ya nosotros estamos atados con dos compañías y somos un país que tenemos limitaciones. No podemos decir que ahora buscar también para otra compañía. Ahora va a salir, por ejemplo, la 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 cubana, que también se dice que tiene tiene una en los niveles. Las pruebas dicen que va muy bien, muy bien. Ya se está aplicando en Cuba y pronto se va a vender en toda parte del mundo, pero ya República Dominicana está atada con las dos más grandes compañías y esas grandes compañías, como lo anunciaba el secretario general de la ONU, están haciendo ventas secretas. O sea, ahora mismo hay una vigilancia, se está tratando de establecer qué cantidad ellos están produciendo, porque se cree que están produciendo una cantidad más alta de la que se de la que ellos están diciendo que están produciendo. De tal manera que esos son de los problemas que estamos viendo en este momento y para República Dominicana está causando una gran y enorme preocupación esa situación. De verdad que sí, sí, pero ya ya en ese caso. Por eso entendemos, verdad, que se ha hecho a través del Ministerio de Salud una una evaluación para saber cuál cuáles son las más efectivas y bueno, estar en el listado en la primera fila, porque República Dominicana sí que lo necesita. Y pues yo entiendo que lo que está primero es lo que lo que se debe de tomar. Ahí mismo, como tú estás diciendo de estar en el listado en primera fila, pues que lo van a manejar. Porque aquí de una forma lo están manejando con las personas mayores y las personas que más necesitan la vacuna. Así es que están ofreciendo la vacuna. Bueno, mira, entonces la vacuna en la República Dominicana, cómo las van a manejar para que no hay un problema grave. Por ejemplo, nosotros el país se comprometió con la AstraZeneca porque es más fácil de manejar. La Pfizer necesita unos refrigeradores que aquí no lo tenemos en el país. Hay que comprarlo además de eso. Pero la otra cosa es que eso es la Pfizer necesita no solamente que esté en esos refrigeradores que tienen que tener una temperatura sumamente baja, sino que además de eso, el trato, el manejo de esa inyección requiere de mucho profesionalismo y de mucho cuidado y de mucha precaución. De tal manera que tú no la puedes sacar para ponerla ahí y después en un rato aplicársela a un paciente, sino que eso es friend y comiendo, como decimos nosotros. Entonces, ese es el segundo problema que posiblemente la primera inyección que podamos adquirir sea la de Pfizer. Pero tenemos ese problema, no tenemos dónde meterla. O sea, pero en República Dominicana tenemos muy buenos profesionales de la salud que se supone que están orientados en ese entorno a ese tema y que se están preparando y acondicionándose, como yo decía, para cuando ya llegue nuestro turno en la lista de que lleguen las vacunas o que o que lleguen los que tengan que llegar a la República Dominicana a prepararse para ponerlos en el lugar correcto y aplicar solo a las personas de la forma correcta. Porque no creo que vayan a quererse arriesgadas doblemente, doblemente a entregar una vacuna que no esté en las condiciones de temperatura o de lo que sea correcta para que entonces afectara a las personas mucho más. Precisamente, mira, precisamente como tú dices, los médicos, los especialistas son los que están manifestando esa preocupación que yo he expresado hoy. Es decir, ellos mismos están diciendo la el problema, están tratando de ya de prevenir, de prever el problema, de prepararse para el problema, porque el problema es doble ahora. Primero, la Pfizer es más cara y segundo, como decía, el manejo es más complicado. Es decir, a nosotros no hubiese quedado bien, por ejemplo, la AstraZeneca y las rusas, que son más o menos parecidas. Tú ves, pero ya estamos estamos metidos en el paquete y lo importante es, como tú dices, Mariel, que tenemos para adelante, porque estos casos, esto es esto para millones de personas. Es caso debido a muerte. Fíjate que a lo largo de eso, en República Dominicana tenemos el gran problema, verdad, de que hace tres semanas se informaba de un muerto, de que no había muerto, de que llegó lo otro. Pero ahora tenemos el gran problema de que el presidente Binader dio una información sobre de por qué ahora está muriendo tanta gente. Él lo explicó de una manera. Salud pública lo explicó de otra manera y otro vocero lo explicó de otra manera. Ahora sabemos que no se estaban registrando los muertos de diciembre. Por ejemplo, hoy ahora se están contando muertos de muertos de diciembre. Lo que eso quiere decir es que el gobierno estaba ocultando informaciones. Como yo le hice la pregunta a ustedes de que cómo ustedes se pusieron, se hicieron la prueba del COVID-19, de qué manera se la realizaron a ustedes. Ya ustedes me contestaron, tú me dijiste, Mariel, y de que fue a través nasal, también suazo nunca se ha hecho. Entonces, hay una nueva manera que yo le quiero decir a ustedes que se ha descubierto, de que la nueva manera es de que también la están haciendo anal. Las pruebas anales que están haciendo ahora COVID-19 asimismo es. Y aparte de eso, ya la cepa, la nueva cepa derribada del COVID-19 ya está acá en Estados Unidos. Como sabemos, inició en Colorado, pero ya se ha ampliado bastante acá en Estados Unidos. Y entonces, para eso, vamos a pasar, muchachos, con el experto que es el doctor Eliezer Guzmán, que nos va a estar explicando sobre esta nueva variante. Se han encontrado dos casos de la cepa de la mutación africana en Carolina del Sur. Pero, ¿qué es importante en este caso? Tiene que ver con el hecho de que estas dos personas que fueron infectadas por esta cepa africana no viajaron recientemente, no vivían en comunidad cercana, prácticamente no se conocían, vivían en condados muy, muy, muy alejados, lo que significa que para que estas dos personas se contaminaran, tienen que haber muchos otros casos, lamentablemente no detectados, que ya tienen la vacuna, la cepa africana. Esto, pues, lógicamente no llena de preocupación, porque hemos hablado ya de una manera muy amplia de que esta cepa es más agresiva, es mucho menos afectada por las vacunas, tanto la moderna como la Pfizer, aunque recibimos la buena noticia de que la vacuna de Pfizer, igual que la moderna, en estudios de laboratorio, no en humanos, demostró una eficacia importante en ambas, en estas cepas africanas. También queríamos hablar de que en China se comenzó a hacer los estudios a nivel rectal, porque se ha demostrado que estos estudios, aunque son lógicamente más incómodos, el hisopo, el swap, nos da una sensibilidad mucho mayor y se está adoptando, pues, en masa en Argentina. El problema es que si la muestra no es adecuada, pues, entonces hay que meter un hisopo de 2.5 centímetros por el recto y entonces, pues, el té se hace bastante incómodo. O sea que tenemos que poner en balanza sensibilidad y diagnosticar el problema o incomodidad. Definitivamente parece ser que la área rectal tiene y aloja más virus que la cavidad nasal o rofaringia, que es donde tiende a depositarse. ¡Gracias! Y recuerda, si no tienes este loguito, no lo pongas en el carrito. Credit City, con consejos sobre cómo reparar tu crédito. ¿Cómo eliminar esas manchas negativas de tu historial de crédito? ¿Cómo mejorar tu puntaje de crédito para comprar una casa, un auto o emprender tu propio negocio? Credit City te ayudará a subir tu puntaje de crédito. Credit City, repara tu crédito personal y de negocios. Haz una cita al 800-557-4909. 800-557-4909. Después que han pasado los días difíciles, ahora necesitamos salir, despejar la mente de todos estos problemas. Pero, ¿y mi mascota? ¿Qué hago con ella? La solución la tiene River Salve Veterinary Clinic. Ellos me la cuidan, la bañan y si necesita atención médica, tenemos al mejor, el veterinario Javier Ramos, el que tiene las manos de Ángel. Ahora mi mascota y yo salimos de River Salve Veterinary Clinic sin preocupaciones. Llame a este número y dígale que yo lo mandé, porque le van a dar su descuento. El Departamento de Seguridad Nacional emite una alerta de terrorismo doméstico ante la posibilidad de actos violentos por parte de opositores del presidente Joe Biden. Los demócratas tienen todo listo para someter a votación la próxima semana el nuevo paquete de estímulo contra el COVID-19, que otorgaría un tercer cheque de $1,400. Los republicanos dicen que se mantendrían neutrales sobre la candidatura del expresidente Donald Trump para la Casa Blanca en 2024. Opción New York Bueno mi gente y regresamos aquí con mucho más de Opción New York, muchísimas gracias a Amy Pichardo por el resumen de noticias acá, siempre trayéndonos las buenas noticias en Opción New York. Pero bueno muchachos, tenemos otro invitado, Marieli, que tenemos ahí desde tu casita, también a Suazo, y tenemos a Lino Salcedo, el psicólogo que va a estar aquí orientándonos, porque como que la situación nos ha cambiado mucho, la pandemia, no sé, como que está pasando muchos crímenes, la persona anda como de mal humor, tú no la puedes mirar a nadie, o si te le acerca o es ternuda o tose, ya te miran con odio. Siempre están pasando muchas cosas en este momento, y para eso traemos aquí al psicólogo Lino Salcedo. Muy buenas noches. Saludos, saludos. Saludos, saludos. También son los contactos con los propósitos. ¿Qué opinas del사itt? observó que que las ratas cuando se veían una encima de la otra muy confinada comenzaron a morderse las orejas arrancarse las orejas mordidas porque se pusieron se irritaron se irritan y se pusieron este se desesperaron entonces se irritaron y eso creo violencia en ella y esta investigación nos deja ver que los seres humanos ante situaciones de estrés pues se sacerdan emocionalmente hablando y entonces ya pierden la parte de estar mindfulness o sea pierden lo que llama la conciencia tienen capacidad volitiva y actúan a través de las vísceras o sea tienen comportamientos viscerales o sea comportamientos compulsivos y agresivos e impulsos y de repente ofenden pueden golpear a alguien o sea porque porque no tienen los con pierden los controles dicen en psiquiatría la función ejecutiva de la mente se vulnera no tienen esa función ejecutiva de la mente y entonces la persona queda bajo 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 el dominio de los impulsos y por eso se dan este tipo de comportamiento social en estos tiempos tanta violencia por eso el fin de semana pasado en santo domingo aquí en república dominicana hubieron 16 asesinatos ayer hoy escuché de dos ayer y cada día está aumentando los niveles de violencia y de asesinato en el país tiene entonces eso mucho que ver con el tema de la pandemia claro el tema de la pandemia porque abarca otras variables más de las que he dicho también sea no solamente está el estrés el tema del confinamiento que se ha vivido sino también lo que es la reducción de las posibilidades en cuanto al tema de que no también no tengo los ingresos que tenía perdía el trabajo me veo acorralado con las deudas deudas a veces que tengo impagables ahí también y cuando tú le sumas todos estos expresores a la gente evidentemente que esto lo que da y realmente que la persona pierden por eso no solamente homicidio sino que el suicidio ha aumentado la tasa de suicidio ha aumentado tres veces 300 por ciento la la hospitalización es por depresión con depresión y ansiedad sea todas las enfermedades mentales se ha multiplicado debido a esta situación de estrés en la que está viviendo la gente porque la energía la energía se comprime si puede usar la palabra así se comprime entonces la persona jugando es una bomba atómica es una bomba atómica oye cuando alguien me dice una mala palabra yo estoy loco por meter a la gente porque se explotó esa energía que está que está reprimida de toda la persona puede tener una una persona que haya tenido coronavirus puede tener secuelas psicológicas la puede causar el el virus per se alguna consecuencia psicológica en las personas bueno hay personas que a raíz de lo que han vivido sobre todo depende de la sintomatología que han tenido porque hay otros que son asintomáticos entonces éste hay personas porque si tú ha vivido por ejemplo lo que por ejemplo vente que no puedes respirar imagínate que que tú te ves como que te está asfixiando evidentemente que eso puede dejar una especie de como de estrés postraumático en la persona tú sabes eso que vivió realmente pero a otras sabe que para otras les hace más recibiendo también es otra cosa siempre va a depender de las personas hay personas hay personas que tienen que a mayor experiencia que han vivido que es negativa a veces lo que hace que esto le hace más resiliente y más capaz de afrontar el dolor o de afrontar situaciones en cambio hay otras que pueden quedar traumatizadas por el estrés postraumático de esta situación que viví y en la cual no quisiera volver a repetirla y te voy y queda hipocondríaco la palabra hipocondríaco son personas que tienen que tienen miedo a enfermarse como a que vuelvan enferman otra vez en el estrés como nosotros yo como madre o como padres vamos a ponerlo de esa forma cuando ya nosotros tenemos nuestros niños yo tengo dos niños están en mi casa están haciendo sus escuelas desde la casa clases virtuales mientras yo estoy trabajando en las mañanas también y aparte de eso soy ama de casa o sea tengo que hacer todas las cosas de la casa aparte de que estoy acá en el programa y estoy entre una y otras cosas durante el día pero monitoreando con todos los padres cómo podemos psicológicamente nosotros poder seguir en esta faena en la que estamos en estos momentos en la casa poder trabajar y también podernos llevarnos bien con nuestros hijos y no perder el esquema el 3 también es una oportunidad también para la familia en este caso si la familia por ejemplo le hace un es que usa nunca le calendariza a los hijos lo que es la programación del día que sea un día dinámico donde tú vas a tomar hacer la tarea pero pero también vamos a hacer hacer cosas juntos vamos a hacer incluso hacer un fantastic o sea un lugar de juego con la familia este de hecho aprovechar estar juntos con ellos también es una oportunidad para la relación para para que fluya verdad para que fuya la relación para que tú sientas que mi corazón late en ti y que tu corazón late en mí para que haya más comunicación también tiempo para hablar para para jugar tiempo para cocinar juntos ver una película juntos o sea la manera como la familia programa programa la actividad familiar el esquema familiar es demasiado importante ya mía porque éste aunque hace mucho padre a dejar el niño ahí con una con uno videojuego y el niño el niño se la pasa casi la casi la 24 horas 18 horas en el vídeo en el videojuego y esto hace que muchos niños desarrollen depresión ansiedad y desarrollen porque porque están en un juego que eso como autista o sea solamente enfocado en eso nada más y su mente se satura de eso por eso yo estoy bregando con muchísimos problemas ahora de 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 estos niños que tienen ideas suicidas otra cosa que se la pasan en un juego nada más y que tienen ansiedad y todas estas cosas y los porque los padres no controlan los videojuegos y esas cosas pero si les programamos el día que sea bonito y que el día tenga de todo un poquito sabe que la experiencia va a ser linda y poder estar confinados juntos también puede ser una linda una oportunidad también para vivir eso que tal vez antes no podíamos vivir juntos porque papá estaba trabajando la semana y podía ver a los hijos en la noche si era que no estaban durmiendo ya o sea también ofrece sus oportunidades sabes el caso dominicano que lo gobierno el gobierno no encuentra qué hacer con este el tema de que la gente no quiere someterse la gente está reverde contra la autoridad y la han tenido que poner medidas y la han tenido que reponer la anterior que quitar la han tenido que mover hay mucho de balance ahora mismo entonces la gente presiona la gente quiere la medida pero a la vez la gente quiere que no haya medida oye dominicano el dominicano por idiosincrasia oye no lo van a controlar date cuenta persona para darte cuenta que dominicano es el único país del mundo que tiene una ciudad un pueblo donde hay tiendas de medicina que no son reguladas por farmacia que se llama por la provincia para allá donde yo nací boca o sea que tú vas y tú vas a un canal llena de piedras que tienen tiendas de medicina oye tiendas de medicina sabe que el dominicano al dominicano futuro contra la dominicano se inventa la medicina para el cove yo sé yo sé yo sé yo sé yo sé yo sé yo la medicina lista no todos son psicólogos oye oye mi hermana que me dijo y este muchacho mira aquí hacemos 7 de 7 4 una líder ya que así como fiesta el mundo la gente dice por el ruido ni grupo macarillana aquí y me dice ella que una cosa que haya ciertamente la tasa de letalidad está muy baja saben hoy la la mentalidad no es que no sé quizás este consejo contagio se contagian pero no se vuelven porque ellos tratan su medicina es una medicina que es para parásitos pero se toman seis dos cada día con tres días y ellos con eso combate de por la vida y quiere su la farmacopea verdad gracias por darnos por estar aquí su presencia en la verdad nos hace mucho bien a todos nosotros así que vayan y visítenlo a él al doctor el psicólogo lino salcedo muchísimas gracias nuevamente para que de su información y tiene una cita con nosotros para la semana entrante ya lo saben 2 0 3 7 7 0 8 0 8 6 2 0 3 7 7 0 8 0 8 6 usted llama y le brindamos la ayuda hola te habla leo de itaveras cuando envío tanques cajas o paquetes a república dominicana yo no invento elijo una empresa que me garantice que mis envíos llegarán seguro y rápido a cualquier parte del país yo confío en salcedo cargo express tus envíos en mano segura hace cinco décadas un inmigrante como tú llegó con una idea y gracias al trabajo árduo de tres generaciones el respeto por tu familia y sus tradiciones si va o mi producto cumple 50 años de historia pero es apenas el comienzo nos comprometemos a seguir innovando implementando nuevas tecnologías y con una visión de futuro centrada en ti y en los tuyos si va o mi producto nuestra calidad es tradición del medio y yo me encuentro nuevamente acá desde crédito y desde sus oficinas para eso estoy con la experta que es anny rodríguez que no estará aclarando ciertas cositas de los préstamos de los negocios a los bancos dani si mira los préstamos de negocios son un poco la gente cree que todo el mundo el que tenga negocio de una vez le van a dar un préstamo y no es así no hay porque ok es una combinación el crédito de negocio una combinación de varias cosas y los préstamos son igualmente o sea ellos te van a dar un préstamo basado a tu invoices a tu statement si tu statement si tú no sabes llevar tu statement tu tu contabilidad bien y es un desastre y tú estás perdiendo mensualmente y la persona la compañía siempre está en negativo imagínate no te van a dar un negocio no no te van a dar un préstamo entonces mucha gente cree que porque tiene un negocio le van a dar un préstamo inmediatamente no ellos van a mirar por lo menos 33 bank statements van a mirar tu crédito y tu invoices entonces si tú tienes más más bank statement mucha gente usa el 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 estado de banco financiero tuyo mensualmente y tú lo usa y es como si fuera a usarlo para comprar de cuánta tontería hay y siempre está en negativo ningún banco te va a prestar entonces cuando uno tiene un negocio como dijiste son tres cuentas que por ejemplo dice tres cuentas entonces la del negocio tres estados estado de cuenta que siempre te piden y luego te chequean el crédito del del propietario si hay varios propietarios entonces también te pueden chequear el 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 crédito de negocio o un background que te hacen para ver si tú tienes taxes outstanding taxes or any links en el negocio algún retraso en el negocio de pagos entre otras cosas y cómo está incrementando y cómo va haciendo en ese negocio verdad y va llevando como la contabilidad entonces hay una pregunta eso cuando ya el banco te hace eso ahí te baja el crédito en dado caso de que tú lo tienes mal o sea la contabilidad que esté yendo mal en el negocio te niegan el préstamo te van a negar el préstamo claro porque si tú no puede demostrarle al banco que tú tienes capital o sea o alguna casa o un carro o tiene access como lo dice entonces y tú no sabes llevar tu contabilidad de banco y siempre también menos o en menos en negativo imagínate ningún banco te va a dar nada ningún préstamo porque tú no puedes pagarle entonces mucha gente cree que nada más por tener un negocio te van a dar un préstamo eso no sucede así mi gente así mismo y para eso tenemos aquí a la experta que es annie rodríguez en credit city para más información y llevar más detalles en si usted está pasando por este tipo de problema venga aquí y visítenos en credit city toda la información la tenemos aquí debajo en pantalla que mejor forma de comunicación que ya tenemos a edward la antigua conectado para que no hable de los celitos en el como viene el asunto de los táctiles a quién le van a dar a quién no me voy a dar cuánto le van a descontar a usted y cómo va a ser la gente para hacer ahora en tiempos de pandemia que estén muy tremendo a fin a la deuda buenas noches buenas noches buenas noches como están bien bien un placer tener nosotros nuevamente tiene mejor cuando llegan los delitos de cuando comienzan a ayudar los taxis bueno este año hay muchos muchos problemas y hay muchos retrasos y la gente acostumbrada a recibir dinero en febrero ya no va a ser así porque el gobierno va a empezar realmente en febrero 12 a recibir las planillas lo que significa un retraso lo que significa un retraso muy grande para nuestra comunidad porque si lo recibe en febrero 12 imagínate imagínate cuándo van a empezar a a recibir esos cheques la persona entonces va a ser más o menos normalmente para febrero la gente está recibiendo dinero pero ahora va a ser en marzo mayormente basado en eso basado en eso están ahora mismo trabajando con esa situación y ha atrasado la temporada completamente mira me gustaría que tú nos hable un poquito de cómo la gente debe comportarse para llenar su planilla de tasas con el tema de el dinero que el gobierno le ha dado eso es parte de lo que hay que reportar es parte de la ganancia que la gente ha obtenido eso hay que ponerle una planilla de impuestos una situación que mucha gente no ha vivido antes la unemployment desempleo el desempleo es taxable el desempleo hay que ponerlo en la planilla de impuestos el desempleo hay que reportarlo hay que reportarlo le va a llegar una planilla pero en este caso como está todo haciéndose electrónico no le va a llegar esa planilla tienen que buscar en el portal de la ciudad donde colectó si colectó en Nueva York tiene igual a Nueva York si colectó en New Jersey tiene igual a New Jersey si colectó en Connecticut en Connecticut en el estado tiene que buscar el 1099G esa hay que ponerlo ahora normalmente ese ingreso es taxable si le sacaron impuestos no le sacaron impuestos no importa muchas personas se van a ver van a tener el beneficio que si trabajaron algunos meses por lo menos durante el año 2020 se va a poder comparar el año 2019 o el 2020 y obtener el crédito de los niños que mejor les convenga basado en lo que se ganó porque mucha gente si le bajó el ingreso a bajar el ingreso los créditos no son iguales pero el gobierno ha optado por declararlo como el COVID fue una cosa de desastre en todos los estados que podemos utilizar ingresos de 2019 para calcular los créditos de 2020 si ganó menos si ganó más entonces se usa 2020 si ganó más y colectó desempleo entonces esa cantidad taxable va a ser mucho más alta lo que va a deber o posiblemente deba dinero el reembolso baje mucho una de las dos mmm María Eduardo, tenemos una situación de que los taxes del 2019 apenas se hicieron en 2020 o sea, ya al final mucho después de los meses que estaba supuesto hacerse tenemos el unemployment y también los cheques que envió el gobierno ¿cuáles serían esos problemas que se podrían presentar al momento de hacer los taxes este año? ¿y cuáles personas serían las que podrían también ser más vulnerables a esos problemas? bueno los problemas bien hay muchas situaciones ahora mismo hay mucho va a haber mucho fraude es lo primero hay mucho crédito disponible muchos estímulos que dieron a la hora de hacer los taxes es importante tener toda la documentación ya sea de préstamo ya sea de dinero que obtuvo el gobierno ya sea de grants especialmente para los negocios esos grants que dieron se necesita tener la información porque eso es taxable la cosa que no se reporta en el 2020 porque se quedó y sea bueno no lo va a reportar porque la pandemia la cosa el año siguiente lo cobran o el año o dos años después o tres años después toda la documentación de ingresos recibidos es taxable hay una situación con el dinero en candado de renta que se está considerando también que como la han ayudado con la renta que si va a ser taxable o no el estado todavía no está ni claro con esa situación porque el congreso lo puso para que no sea taxable pero el estado quieren cobrar impuestos entonces también hay una situación con esa eso es una prueba hoy en día es una situación muy complicada con la preparación de impuestos la que cual tienen que tener muchas cuentas quién se lo está preparando y dónde lo están haciendo para que puedan poner su información correctamente de los últimos paquetes de estímulo que ha dado el el nuevo gobierno de joe biden qué te parece a ti bueno no ha aprobado nada recuerda que son propuestas ya hay 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 par de republicanos senador senadores que dijeron que no van a firmar que obviamente que no porque hay un problema grande todo el mundo quiere recibir dinero a todos nos gusta el dinero pero entre más se da y se da y se da más problema va creando en el futuro entonces estar haciendo un análisis con los últimos estímulos que dieron especialmente de los 600 que si realmente el dinero se fue si ya se fue a la economía o si se fue a amazon si se fue a bomba si se fue a pagar de gente crédito entonces bayern ha propuesto que den 1.400 dólares más para muchos sería fenomenal una ayuda grande pero otros lo van a coger y simplemente lo van a gastar en lo que sea lo que lo tengan que gastar entonces el gobierno está poniendo eso en la mesa tiene mucha posibilidad de que pase los 1.400 adicional porque imagínate ya ahora con el senado mayormente demócrata y bayern el presidente pero va a tener mucha oposición va a tener mucha oposición porque realmente no se ha visto ese estímulo económico que los gobiernos buscan cuando dan ese dinero o el dinero que han dado no lo han visto no lo han visto que se ha movido realmente con precisamente con este asunto de los cheques de estímulo que ha dado el gobierno bueno que dio el gobierno de trump anteriormente se lean a algunos padres bueno a todos los padres verdad que han reportado a los niños muchos que lo hacen al momento de hacer los tasas que lo ponen como dependencia le han enviado dinero por los niños con los cheques de estímulo sería algún afectaría eso de alguna forma también a ponerlo en los taxes como dependen ok son son la pregunta va más allá vamos a decir si una persona reclamó al niño en el 2019 y ahora en el 2020 no lo va a reclamar o sea que lo que el gobierno le envió un cheque de estímulo y ustedes saben que al momento de los taxes también por los niños pues le envían una cantidad de devuelta que si esto afectaría ese dinero que le vendió no son dos cosas diferentes el estímulo fue algo lo crédito que le tocan por los niños el child tax credit, el earning credit como quiera le toca aunque le han ganado el estímulo ahora recuerden que el estímulo lo vieron basado en los taxes de 2019 o 2018 pero realmente pertenecen al 2020 qué significa si Juan en el 2019 llenó con sus dos niños llenó con los dos niños con José y María pero en el 2020 no llena con José y María entonces si no le tocaba el crédito completo del estímulo y obviamente de los créditos de los niños que es el caso también de muchas madres o padres que se han encontrado que este año van a llenar con sus hijos que no llenaron con ellos el año pasado entonces le va a tocar el crédito porque no lo reclamaron en el 2019 porque no lo tenían en su planilla pero en el 2020 si lo pueden reclamar igual que si un niño nació en el 2020 le toca el dinero del estímulo si nació en el 2020 porque es basado en el 2020 es un crédito pero los créditos de Chantax para el Income Credit no lo afecta al estímulo es un dinero que es aparte bueno yo andré tú tienes una pregunta yo andré sí para ver usted cree que los estadounidenses deben mantener la esperanza de que van a recibir un cheque de 1.400 dólares cuando los demócratas aceptan la propuesta sin embargo los republicanos dicen que le va a salir muy cara la economía de Estados Unidos bueno yo diría que todos debemos estar preocupados cada vez que el gobierno decide dar mucho dinero mucho dinero mucho dinero mucho dinero es bueno recibirlo todo el mundo se pone contento pero quien realmente termina pagando por eso los negocios y la clase media la clase media termina y la clase rica también terminan pagando por eso entonces a la larga que puede suceder que todo ese dinero que estén dando el aumento de impuestos venga hacer el aumento de impuestos puede haber un efecto secundario donde muchos negociantes se ven obligados a despachar empleados porque no aguantan el alza de impuestos una de las propuestas de Biden es subir el impuesto cooperativo es algo que en tiempos de pandemia puede ser muy malo porque le puede afectar a muchos negocios que se obliguen a cerrar solamente por esa alza también muchos negocios que mueven muchos empleados se van a ver también afectados los que pueden despedir muchos empleados entonces entre más dinero da entre más gobierno más grande se va creando más situación y más situación y vamos creando una deuda mucho más grande que nuestros hijos y nuestros nietos son los que van a terminar pagando eso y eso en el momento si se necesita hay muchos que lo necesitan pero hay que ver dónde se está yendo el dinero realmente si se está utilizando si se está utilizando correctamente o se está utilizando simplemente para recibir dinero y no quiero ir a trabajar o quiero pagar mi tarjeta de crédito esa no es la idea de ese dinero la idea es de pagar una renta o de comprar comida o de sostenerse algo en ese mes no de cogerlo para comprarse de otros zapatos o algo de lujo pero la mayoría de la gente es lo que han hecho incluso mucha gente ha cogido dinero para invertirlo en la bolsa de valores algo bueno porque por lo menos lo tiene invertido ahí pero se ha visto que la bolsa de valores ha subido un poco porque la gente ha cogido ese dinero para invertirlo y eso el gobierno está pensando bueno porque tenemos que seguir dando dinero si está todo bien bueno señores gracias edward por una vez más aclarar esta pregunta que hemos tenido y muchas otras que se quedan en el aire la gente que tengan preguntas pueden comunicarse contigo verdad al teléfono que aparece en pantalla para bueno para que llene su taxis y para que cuando comience la temporada también si tienen preguntas contigo no lo único que le pido con cualquier preparador que tenga que le tengan paciencia porque esto ha sido un proceso un preparador que le tengan paciencia con los impuestos el aire está trabajando duramente para sacar todo pero van a haber muchos retrasos o sea van a haber muchos retrasos normalmente la gente está acostumbrada a recibir un dinerito en febrero esto va a ser para marzo o abril así que si tenían planes para febrero vayan a trazar un poquito que viene viene un poquito lento la situación y el suelo como del estímulo que próximamente sigas con nosotros vamos a una pausa y vamos a tener más contenido en Opción New York después que han pasado los días difíciles ahora necesitamos salir despejar la mente de todos estos problemas pero y mi mascota que hago con ella la solución la tiene River Salve Veterinary Clinic ellos me la cuidan la bañan y si necesita atención médica tenemos al mejor el veterinario Javier Ramos el que tiene las manos de Ángel ahora mi mascota y yo salimos de River Salve Veterinary Clinic sin preocupaciones llame a este número y dígale que yo lo mande porque le van a dar su descuento Zibao Mi Products Zibao Mi Products quiere que disfrutes de un sándwich con el delicioso jamón indubeca y el queso campesino sharp cheddar la combinación perfecta de sabores entre lo cremoso y lo suave con el sello de calidad de Zibao Mi Products más de medio siglo de tradición y calidad haciendo los mejores productos como el salami indubeca el salami campesino la línea de salami don filo el 100% salami de pavo pavolami y otros más por eso te decimos que si no tiene nuestro loguito no lo pongas en el carrito Zibao Mi Products tradición de calidad opción New York que mejor forma de comunicación opción New York Río Boyá la fuente acuífera más importante y caudalosa del municipio de Sabana Grande de Boyá ha perdido todo su esplendor este año 2021 nos llevamos la sorpresa de que su hermosa cascada que acaparaba todas las miradas se ha desvanecido ahora lo que se observa es un hueco grande con pequeños charquitos ya no hay rastro de ella y mucho menos del agua azulada que rodeaba el cauce para los comunitarios de la zona no es un secreto que manos criminales están detrás de este crimen ecológico el ingeniero Osiris de León nos explica el daño ambiental que implica El río Boyá que nace en la región de los Haitises al este de Sabana Grande de Boyá es el principal río de la zona comprendida entre Monteplata y Sabana Grande de Boyá sin embargo este importante río está siendo afectado por dos severos problemas de tipo ambiental en primer lugar está siendo afectado por una severa deforestación que permanece en la región y en segundo lugar está siendo afectado por las descargas directas de granjas y de fincas que todos sus desechos orgánicos están siendo lanzados en el entendido de que el agua lo lava todo olvidando que esa agua es fuente de pequeñas comunidades a todo lo largo de su trayecto hasta llegar a su confluencia con el río La Sabita en la parte sur de Monteplata y esto implica que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales institución que está llamada a velar por el cumplimiento de la Ley Ambiental 6400 debe intervenir de inmediato para que tanto la deforestación que impacta de manera directa la cuenca del río Boyá como las descargas directas de contaminantes orgánicos sean detenidas en lo inmediato aplicando las sanciones que establece la Ley Ambiental a cada uno de los responsables de este severo proceso de contaminación que está generando la degradación de la calidad de las aguas lo cual está velado por la Ley Ambiental 6400 New York que mejor forma de comunicación opción New York Bueno y regresamos aquí con más de Oción New York pero muchachos saben qué chicos pero producción por favor ponme la cámara de los chicos margen margen eso está pasando ahora que hoy es bien el cuerpo no le interesa porque ya ya lo que tenemos en la casa trancado mira si tú supiera pero si ustedes supieran que yo una de las cosas por la que me que me gustó a mí de que ocurrió con el coronavirus es que ya eso me tenía harto a mí y el cuerpo la sabe todo el mundo la misma eso se acabó es verdad déjame de tu cita no se ve mira si se ve mira pero todo el mundo hay una cosa ahí ahí tú puedes hacer tu fiesta normal fiesta del teo imagínate con este frío se vino pero nada chicos se nos acabó el tiempo este miren a nuestra gente de facebook de youtube compartan denle like dejen sus comentarios también acá siempre estamos aquí a la orden opción y yo también síganos a través de en la página web que es opción punto tv gracias a yo andry a yo andry que siempre está ahí al día con las noticias aquí no tenemos el tiempo completo para desarrollarla completamente en el programa porque vamos a tener que extender una hora más así que producción que pague otra hora más y así podemos derribar para allá pero nada vayan a la página web opción punto tv y ahí pueden ver las noticias 24 7 al día bye señores bye bueno señores nos vemos el lunes dios mediante con muchas más informaciones y pues ya ustedes además tengas informadas a través de opción punto tv opción new york que mejor forma de comunicación opción new york de todo un poco pero de lo mejor opción new york que mejor forma de comunicación opción opción New York opción ¡Gracias!